El artista Jiggy Drama compartió en su cuenta de Twitter un vídeo bastante lamentable que me causó sorpresa. Pues, hombre, yo no me esperaría que estuviera pasando eso, pero en Colombia pasa lo que sea. Él publica este vídeo y dice, estas son las bondades o bondades que yo digo en Providencia. Se supone que el gobierno está ayudando a Providencia, tratando de reconstruir supuestamente que van a empezar desde el primero de enero, imagínense, a reconstruir Providencia. Se supone que están trabajando en ese sentido, llevando ayudas humanitarias, y va uno a ver y pasan hechos como este. De acuerdo a la denuncia de Jiggy Drama, estos militares estarían manipulando ayudas humanitarias supuestamente y se las estarían quedando, ayudas humanitarias. Pero vamos a escuchar y a ver el vídeo que publicaron que es bastante grave si esta denuncia resulta ser como Jiggy Drama que lo traigo a colación porque es un artista muy conocido y si hace la denuncia pues hay que tenerla en cuenta y las autoridades deben tenerla en cuenta. Me dijeron que si tenían ropa para hombre, me dijeron que no y que no había más zapatos, pero hay incidencias, sacando para supuestamente entregarle a la comunidad, pero se reparten entre ellos primero. Y después cuando comenzamos a hablar y a protestar contra eso, somos nosotros los humanos. Se supone que esas ayudas son de Providencia, ¿no? Pero mira, mira, se reparten entre ellos primero. Y después dicen a la comunidad que no hay tal talla, no hay tal ropa, no hay tal esto. Y mira la evidencia. Los graves para que sean serios. El otro se metió en un pantalón al bolsillo, el otro se montó en una moto, el otro se metió en un pantalón al zapato y se fue. Y así sucesivamente. No me parece justo. ¿Cómo lo veo? Y ayer mucha gente llegó a pedir y me dijeron que no había. Y entré al lugar para preguntar yo misma, para pedir zapatos, porque supuestamente uno de ellos me dijeron que la comunidad no quiere los zapatos porque son de segunda. Los zapatos son nuevos. Son marca Toto. Y buena marca. Y de buena calidad. Son buenos zapatos. Y me dijeron que no había más. Pero, ¿qué pasa? Se reparten entre ellos primero, antes de repartir a la comunidad. Se supone que esas relaciones son de progencia. Pero, primero son las casas a las soles. Me tocó sacar el teléfono para grabar porque si lo digo no me voy a dar a creer. Si supieran cuantas cosas ya se han repartido entre ellos, antes de sacar las copas para ir a repartir. Entonces, quede atónico con esto. ¿Supuestamente militares se sacan ayudas humanitarias para providencia? Y se las quedan, se las reparten y le mienten a la comunidad. Dice la persona que hace la denuncia que lo mismo pasó con las casas. Y sí, le llevaron unas carpas que no le sirvieron para nada. Las casas no las han reconstruido. Supuestamente Duque empiezan el primero de enero a reconstruirlas en 100 días. Que se supone era en noviembre que empezaban los 100 días, pero no. Según Duque es el primero de enero. Y ahora esto tan grave. Y por acá, en una parte se alcanza a ver a un militar ahí. Llevándose algo entre las manos de las cajas de una supuesta ayuda humanitaria. Esto deben estudiarlo y analizarlo las autoridades. Por acá dice Jigidrama que hay una segunda parte. Vamos a verlo. Mira como el otro gajo el bolso para que le metan lo que él pide. Mira. Para que vean. Sacan como los mejores, los buenos, los bonitos, los zapatos porque son bonitos. Y sacan los mejores, revisan entre ellos y sacan los mejores para él. Y para lo que no les gusta y parece como que nosotros no somos tan buenos para colocarlo en esos zapatos. Ahí tienen. Ahí tengo toda la evidencia para que vieron. Esto es que en la casa la única la produjo. Cuando ella se puso los zapatos en el bolso, se lo puso en la espalda y se va. Los tengo bien trabajadores para que sean serios. Porque eso es para la comunidad de Providencia, no para ellos. Se supone que es para la comunidad de Providencia y Santa Catalina. Que no lo puedo creer, por eso me lo puedo grabar. Para que vean. Providencia, despertémonos. Por favor, despertémonos. No me parece justo que esto esté pasando. Y los gobiernos, ¿dónde están? Nuestro local, nuestros representantes, ¿dónde están? No puedo creer en que estoy viviendo esta mañana. Vine a ver cómo está mi mamá y eso es lo que me ocurre esta mañana. Y llegan a la gente y no les quieren entregar a ellos mismos. ¿Para qué van a entregar a ellos mismos? Mira. Mira lo que les estoy hablando. Ven lo que les digo. Porque todos piensan que nosotros los israelíes somos tantos de Dios. Que nunca fuimos a correr. Que nunca fuimos a una universidad. Y se reparten entre Dios primero. Y son zapatos buenos, nueve cintos de marca. Marcapoto. Me imagino que marcas como Toto están haciendo sus donaciones a estas causas y terminan así. Hombre. A mí me parece grave y las autoridades deben investigar esto. A ver qué dice la gente. Rechazo total las acciones de estos miembros del ejército en Providencia. Estas acciones deslegitiman a nuestro ejército colombiano. ¿Hay Colombia eres una vergüenza? Pues el país no, pero sí estas personas en específico. Aquí no hay esperonada. Solo eres un nido de rata. Así que más Providencia sin techo. Y militares robando las escasas ayudas que envía el gobierno. ¿Qué pasa Iván Duque con esto? Procuraduría se debe poner en cuentura a estas ratas. Esto es lo que el ejército hace bajo su mandato Iván Duque gracias a su falta de carácter y poca capacidad. La gente pues indignadísima. Ahí tienen a su y nada glorioso ejército nacional mientras la gente en Providencia está pasando necesidades. Ahora es que digan como siempre que son los o son algunas manzanas podridas que es el mismo argumento que siempre utilizan. Que son manzanas podridas y que nunca pasa realmente nada en este país. Y sobre Providencia ya van casi dos meses. Vamos a cumplir dos meses de lo que sucedió en Providencia. Y el gobierno las pocas ayudas que ha llevado. Algunas empresas, algunos ciudadanos del común han enviado ayudas. Y esto es lo que sucede. Y el gobierno callado esperando a ver si por allá en enero empiezan a reconstruir a Providencia. Lamentable esta denuncia que se está haciendo en redes sociales y que llama mucho la atención y las autoridades deben investigar y evitar que esto suceda. Es que qué alma, qué corazón tienen estos personajes. Ellos tienen su salario, están trabajando para el Estado. Y hay gente que no tiene nada hoy en día porque lo perdieron todo mientras ellos se lo quedan. Grave, grave, grave y el gobierno de Duque mirando para otro lado.